Peor insulto que me han podido dar en este argot, me lo hizo este cabrón. A ver, está cercana un partido político con un proyecto serio. Serio. O sea, con un total apoyo en la realidad. ¿Para qué? ¿Para que me manejan como tíster? Es un matrimonio muy platónico, muy bonito, en el cual no hay sexo. Y así nos ha funcionado, ¿eh? ¿Qué tal, bandita? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros. El día de hoy, bueno, ya no es sorpresa, y vamos a sorprender con el invitado. ¿Pero quién es? ¿Quién es? No sabemos quién es. En este momento, le duda, mi contenditor se va a encargar de presentarlo. Así que, Lechu, por favor. Señores, estoy que no quepo de la felicidad de tener invitado porque es de las personas más inteligentes, más ácidas, más hot bones, y que admiro de toda la televisión y la radio. No mames, me vas a hacer llorar, Lechuva. Gracias, güey. Gracias. Aunque al aire me ha echado de los peores insultos que a mi parecer me han dicho. Ya ni me acuerdo, güey. Cada vez no te voy a recordar que está muy cagado y que es imposible, por más que te tire mierda, estar enojado con él. Porque es una institución en la radio y en la televisión. ¡Eres un pobre pendejo! ¡Gracias! ¡Te amo! ¡Señores! ¡Eguardo Villegaray! ¡Gracias, gracias, muchachos! ¡Qué bonita presentación! ¡Te respeto mucho! Igualmente, igualmente. Y bueno, no salí de aquí, mi querido Mauricio Muñoz. Eduardo, muchas gracias. No vete a la verga, cabrón. O sea, la única puñetera razón por la que estoy aquí metido en esto que para mí es el puto infierno. ¡Gracias, persínate, persínate, por favor! Es porque tengo al mejor colaborador deportivo en mi programa de radio, Mauricio Muñoz. Y como no le pagan, pues no me quedo de otra más que venir aquí. En una niña de pizza aguilita. A sentarse aquí, precisamente en el Rincón Águila, que bueno, sabemos que este canal no tiene absolutamente nada que ver. Y eso se puede editar. Eso lo podemos editar, no hay ningún problema. Este, no, Eduardo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, güey. Ahí está. Me cansó el pinche profesionalismo de ese. O sea, ya le padroteé a camaras. Vamos a ganar, listo. Pizarra, pum. Pizarra. De hecho, tenemos la pizarra por ahí, pero les vale madre, güey. No la usan. Es la gente de aquí de producción. Acerca el pizarrín, por favor. Ahí está. En los cajones ahí. Oye, Villegar. Agarra el pizarrín, por favor. Antes de empezar, pues quiero saber dónde ha salido tu afición a los Pumas, porque según yo no tienes estudios universitarios. Sí, tengo estudios universitarios. ¿Dónde, güey? Estudié en la Universidad Iberoamericana, no en la URM. Que no tiene equipo profesional, entonces. Pero cuando yo era niño, mi papá me llevó a ver un partido de Pumas contra los Leones Negros de la UDF. Ok. Que ya hace un chingón. Y ganó Pumas. Y ganó con un gol de Hugo Cancha. ¿Qué difícil? Un niño de oro. Esto no existe. Compramos un chingón de unos banerines. Y ahí nació la... ¿Cuál de Chilena de Hugo? No fue de Chilena, pero sí fue un guagazo. Y yo dije, no, Pumas, Pumas. Ya una vez que agarras un equipo de niño, pues ya lo puedes chaquetear, ¿no? Claro. Tu papá le iba a Pumas. No, le iba a Chivas. Ah, sí. Entonces nada más porque... Pero Pumas no podían ir a ver las Chivas. Pues sí. Oye, ¿y desde entonces te gusta grafitear y robar el... El solvente. La mona. Desde ese entonces ya se encarriló por ahí, ¿no? Por ahí va. Eso es un estereotipo. Claro. Todos los americanistas son putos. ¿Por qué dicen eso? No, no. No sé, güey. Puto ya no es un insulto. No, no, no. Bueno, según la FIFA, sí. Según la FIFA, sí. Bueno, pero todos los americanistas son gays. No es cierto. Hay gays en todos los equipos. Pero no te voy a preguntar yo a Moisés. A ver, o sea, ¿cuántos homosexuales crees que haya en el fútbol? Ah, que creo que haya. Ajá. Bueno, creo que hay. ¿Qué porcentaje? Sí, creo que hay. Sí. Tiene que haberlo. Tiene que haberlo. O sea, por estadística, ¿no? Sí, por estadística. Pero a mí, honestamente, nunca me tocó un compañero. Nunca te tocó un compañero. Un compañero gay. Mira, te escribió. Un compañero gay. Es que yo dinero. ¿Qué haces, gordo? ¿Qué te importa que no es que yo, cabrón? Nunca, nunca. Yo guío, yo guío. Oye, pero entonces, a ver, puma toda la vida. En ningún momento se te ocurrió decir, ¿sabes qué pinche puma es? La verdad, le tengo cariño al cruz. ¿Por? Pero por lástima. No, no, no. Siempre ha sido así como un muy segundo, muy lejano segundo lugar. Ah, ok. En mis aficiones. Entonces, supo. Y en la vida normal, porque siempre del subtítulo no pasa. Aunque ahora ya me interesa más que siga repitiéndose la leyenda a pegarme. Claro, claro. O sea, me parece más bonito. Que se mantenga el subcampeonísimo. Y ese gol que metiste, la verdad. Sí. O sea, lo disfruté muchísimo. O sea, qué emoción, qué diversión. Oye, pero a ver, tomando en cuenta que tu primer equipo es Pumas y el segundo cruz azul, en este último liguilla, que cruz azul iba con ventaja. No, le iba a Pumas, por supuesto. Pero no dijiste, ay, mis Pumas, ¿no se le hace eso al cruz azul? Me valió madre. O sea, mi equipo es Pumas, ¿no? Ya ahí en un segundo lugar. Pues cuando no se frente a Pumas, evidentemente. Sí, efectivamente. Y qué tal la remontada. A mí me encantan las remontadas. ¿Cómo no? Son buenísimas las remontadas. Este, la verdad. Bueno, estamos con los reyes del doble sentido del albur. Tú te empinas de vez en cuando cuando estos culeros te... No, te voy a decir, le sale el barrio, ¿eh? Sí, no, 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 bueno. Mira, como buen futbolista aprendes muchísimas cosas dentro de lo cual está el alburre. El alburre en el fútbol es muy común, entonces necesitas saber defenderte porque si no, está cabrón. Oye, cuando llegan los delanteros así que van a centrar al área y así, te están diciendo fregaderas. Te están diciendo, no, y ahorita te la voy a meter, y así. No, 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 no es tanto así. Yo creo que están más concentrados en tratar de hacer el gol que en venir a decirme algo. Lo que sí hay mucho... Me la pelas, puto. Lo que sí hay mucho de repente es una buena jugada. Aquel cabrón que es lo suficientemente humilde llega y te lo reconoce. Como arquero, una buena tajada. Sí, pero eso me va de madre. O sea, a mí lo que me interesa es cuando te tiran mal pedo. No, no hay mal pedo. ¡Ay, por favor! ¿Sabes en dónde? En dónde sí hay un poquito más de eso. En la tanda de penaltis. Ahí en la tanda de penaltis si tú como portero vas y le dices chingada y media al delantero para tratar de sacarlo... ¿Cómo qué le dices? ¿Cómo qué le dices para descolocarlo? Tienes huevos, tíramelo a la derecha, puto. Si tienes huevos, tíramelo a la derecha. Tu mamá me ha parada, güey. Cualquier panejadita. O sea, tratas de meterte en la cabeza del... Es muy elegante la chuga, güey. Es bastante, bastante. Por eso lo tengo aquí a lechugol. Y a ti también te dicen cosas. Sí, por supuesto. También. Un golazo que te metan un pepinazo así de... De repente hubo alguno que otro que sí se acercó y me dijo... ¿Quién, güey? Nombres. Me acuerdo de Blas Pérez que en algún momento... Yo no. Panameño. Panameño, jugador panameño. Primo de Conejo. Llegó y me festejó un gol. Me festejó un gol porque antes, previo al gol, habíamos discutido por una falta que daban como si un compañero entonces llegué yo a defender a mi compañero. Nos hicimos ahí de palabras y después me mete gol el cabrón. Llega y me lo festeja, ¿no? ¿Ahora qué me vas a decir? Eso calienta, cabrón. Pues sí, pero igual nos lo chingamos en el partido. Así que ya terminando el partido, terminando el partido ya ahí viene la revancha de qué sirvió tu pinche gol, culero. ¿Quién era tu compañero que no tiene los huevos para defenderse el solito y que tú tuvieras que llegar a defender? Que no tuviera huevos. Fíjate que un día me metí... ¿Por qué los defendiste? Me metí en un problemón. No, me metí en un problemón. ¿A la Ju? No, en Morelia. Me metí en un problemón con un jugador de un equipo ecuatoriano, creo, por defender a Horacio Cervantes. Horacio Cervantes que salió de... Bueno, estuvo en América. Pero también estuvo en Pumas. Horacio Cervantes, ¿no? No lo recuerdo. Horacio Cervantes, ¿te acuerdas? Bueno, el hermano... No es cierto, tienen razón, salieron de América. Este Horacio Cervantes... Es que gemelos en Tazco de Noticolines. No, 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 son otros. Un 1-90, el cabrón grandote así y en un partido intenta... Íbamos ganando el encuentro y empieza a salir con Taconcito y la escondía. Él defensa central, güey. Llega el delantero de este equipo ecuatoriano, le pega una patada, lo tira del piso y el güey se queda ahí tirado. O sea, el güey este medía unos 70, él medía casi los dos metros, Horacio, y ahí tirado, tirado, haciéndose, ni siquiera... O sea, sí le pegó fuerte, pero no la agarró bien. ¿A cuándo? Estaba fingiendo expulsan al jugador. Yo llego a tratar porque llegaron todos a querer defenderlo. Yo trato de llegar a apartar a los compañeros para que no nos expulsaran el jugador a nosotros y este güey piensa que yo voy a llegar a abaratarlo y el cabrón me ve venir y lo único que hace es voltea y tira un madrazo. Entonces yo alcanzo a esquivar el madrazo pero me pega por la oreja. Entonces cuando me pega, ahí yo me prendo y me le dejo ir y se hace un desmadre todo ahí, pero yo no iba con la intención de golpearlo, sino a separar. Él pensó que sí y me llené un madrazo en la oreja por la oreja. A abaratarlo, me gustó ese término. Hace años que no usaba el término. Es que tengo un tema. O sea, estoy con Eduardo. Gracias por decirme. ¿Te abarataste a alguien? ¿Te abarataste a alguien en tu infancia, güey? Sí, por supuesto. Oye, pero tú dices que a ti no te gusta la violencia, güey. No, pero se pone bien pendejo el cabrón, güey. A ver, güey, cuéntanos la historia del estaca. ¿Cómo empieza con el estaca, güey? En ese época éramos drogadictos, entonces será... Los enervantes te hacen... ¿Desde cuándo lo conoces, güey? ¿Desde cuándo conoces al estaca? Desde segundo de secundaria, cuando teníamos 14 años. ¿14 años? ¿En qué colegio? Ay, no, sí. En un colegio ahí, mamón. Se llama el Green Hills. El Green Hills. Oh, claro. Sí. Y desde ese entonces, ¿Cómo vislumbraban su futuro? ¿Juntos? No, no, no. Claro que no. ¿En qué momento dicen oye, güey, vamos a dedicarnos a hacer este proyecto juntos? Bueno, pues después de que nos casamos cuando ya dijimos yo lo que tenemos que... ¿Y después se divorciaron para casarse con sus respectivas parejas? ¿O qué onda? ¿Ya se podían? Hay líneas que no se han cruzado. Es un matrimonio muy platónico, muy bonito, en el cual no hay sexo y así nos ha funcionado, ¿eh? A pesar de que se les ha... ¿Matrimonio sin sexo? Sí, se nos ha caído, sí. Pero nunca nos hemos resbalado. Muy bien. Por más... O sea, drogados, pedos, todo lo que tú quieras... Nunca se les cae. A lo que llegamos fue a los golpes, nunca a los besos. Porque normalmente es así, ¿no? Te das golpes y le hago besos. Bueno, tú dime. No, yo tampoco. Así he golpeado amigos, pero... Pero a los besos no has llegado. Nunca se han reconciliado con besos. No, no, no. Agarrón de nalga puede ser, pero así ya, perdón. Oye, pero entonces... Ese es muy futbolero. Se casaron... Se agarró las nalgas. En todos los deportes, no solamente en el fútbol. En todos los deportes es una nalga. Yo nunca he visto a Fede agarrarle las nalgas a Rafa. No, porque no son compañeros. Hay niveles. No son compañeros. Pero de repente, ¿cómo carajos no? De repente llega y... Ah, bien jugado. Oye, no me agarran las nalgas, cabrón. Yo no soy futbolista. Pero tiene el vestido, güey. O sea, no me confundas entonces. Oye... La afición, la afición. Se casan con sus respectivas parejas y después, ¿qué? No, no, ¿qué no con sus respectivas parejas? Mira, nosotros nos sentábamos así en el salón hasta atrás y nos la pasábamos diciendo mamá. O sea, bien pedos o... No, no, hasta el final de las otras le teníamos 14, 15 años, ¿no? Luego ya empezamos a fumar mota también en la sorteada de la escuela y otros cosas así. Pero al principio, bueno, ahí estábamos y yo me cagaba la risa. El güey me hace muchísima gracia. Tengo treinta y tantos años oyendo sus pendejadas y diario me hace reír con lo que dice en el radio o en la tele. Y demás, bueno, yo me divertía mucho. Aparte, siempre yo a ser una mamá lamentaba un papel y se acristaba al fuera. Siempre se lo chingaban a ese güey. Siempre nos culpaban. Siempre él el culpable, ¿no? Y ya me lo caro. Y bueno, empezamos a ser amigos, nos llevamos a toda madre, teníamos el mismo grupo, salíamos con el tiempo, agarrábamos la pena y la fiesta. Pero él en su casa tenía unos libros de albures. Unos libros muy viejos y unos discos de unos güeyes que se llaman Chaf y Kelly que seguramente algunos los han oído. ¡Hola, Chaf! Sí, exactamente. Que hablaban así de esternas y ahora llega el negro y se la come. Y así me encantaba. Entonces nos poníamos bien pachecos a oír los discos de Chaf y Kelly y nos zurrábamos de la risa. Y la pasábamos a toda madre y tal, ¿no? Y luego unos libros también que tenía por ahí. Y entonces yo después estudié comunicación y empecé a trabajar en una productora de radio y me pidieron hacer una campaña para una marca de llantas. Y la agencia de publicidad me dijo queremos meter albures porque es así como para traileros que van en las noches. Ok. Y yo, ok, ya escribí mis comercialitos y mis capsulitas y la madre. Llegué a presentarlas, las leí y no sé qué, y todos así. Le falta, güey, le falta. Picardillo. Entonces yo salí y dije, puta, ¿quién es el más naco de mis amigos? El Estaca, huevo. Ese güey que estaba estudiando en ese momento. Arquitectura. Ok. Entonces le hablé al Estaca y le dije, güey, me salió esta chamba, échame la mano y nos juntamos, nos zurramos de la risa. Obviamente con su respectiva hidropónica. Sí, 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 con un poquito de aceite neuronal. ¿No es este audio que he escuchado acerca de, porque también hicieron uno acerca de las paradas del metro, ¿no? También me hicieron un montón de albures. Sí, eso fue un poquito después porque ya nos empezó a funcionar y nos empezamos a divertir. Pero, o sea, la clave del éxito es esa campaña de llanta. Esa dinámica. Esa fue lo que hizo que yo le llamara para hacer algo profesional juntos. Ok. Teníamos 20 años o una cosa así, o 21. Les pagaron para su cannabis. Sí, sí, nos salió, pero bueno, escribimos los comerciales, llegamos a todo el mundo feliz, la locutora, emputadís, yo no leo esto hoy. Lo tiró a la chica, ¿quién fue el naco que escribió esto? Y yo estaba paradito hasta allá atrás. El está San Cristóbal. San Cristóbal fuera. Una vez más. Y entonces, bueno, empezó a funcionar, empezó a funcionar la cosa. Luego empezamos a trabajar juntos en una estación que se llamaba WSM. ¿Con el negro? No, el negro ya se había salido. En esa época estaba al frente Chavo Fernández. Ok. Marta de baile estaba también ahí. Y luego Marta y Chavo hacían un programa juntas. Se llamaba Fallaste Corazón. En el cual se juntaban las dos y la gente decía, ay, mi relación de pareja está fallando tal. O sea, como lo que hace hoy el bazooka. Pero con clase. Exacto. Con elegancia. Pero sí, en el mismo telón. Y entonces, Charo y Marta un día se pusieron súper pedas y Charo me habló, no vamos a llegar, hagan ustedes el programa. Y les está cayendo. No, puta. Chingados. En ese entonces, ¿el Estaca ya había renunciado a la arquitectura? ¿O seguía compaginando? No, me acuerdo si en esa época seguía estudiando y también trabajaba allá en la estación como creativo, como trabajaba yo, además yo era locutor. Y él no. Y él todavía no, pero me dijo, mete a José Ramón, me dijo Charo, y hagan el programa ustedes dos. Y nosotros, ¿sí sabías? ¿Estás bien segura? Y entonces empezamos a agarrarlo a chunga y la gente nos decía que tenían sus problemas de relación y les contestábamos una alburiza loca. Y en esa época, la gente, o sea, no había internet, no había nada, la gente mandaba sus problemas por fax. Claro. Y ustedes ahí los leían. Y empezaba a salir así, faxes y faxes y faxes. La gente estaba feliz con nuestras macabas, ¿no? Entonces, Charo se dio cuenta de eso y dijo, mejor les voy a dar un programa a estos dos pendejos y nos dio un pequeño programita allá a mediodía que se llamaba El Divino Diván donde sus problemas se esfuman y se van. Y entonces la gente nos mandaba problemas como, mi hermanita dejó su regla en la azotea y no hayamos cómo hacer que baje la regla de mi hermana. Y entonces, la gente nos mandaba puras macabas y nosotros nos colgamos y funcionó muy bien. Muy bonito Luis Sánchez. Entonces, tomando en cuenta esto, Moe, ustedes son pioneros de ese tipo de radio, ¿no? Que se hacía, antes era un radio como muy permisible, muy lindo y ustedes se dieron, digo, con los... Tal vez. No, en radioactivo hacían como estos spots de juguetes radioactivos, pero si... Pero eso fue mucho después, Ah, fue después, ustedes son los pioneros de... Yo creo que el radio pionero que modificó la radio en México fue González Señal. Ok. O sea, ese güey sí hizo una estación con un concepto totalmente diferente de lo que había antes. Se hizo como más moderno, más natural y caló muy bien y nosotros pues nos seguimos dentro de esa... Pero ese programa, ese tipo de dinámica sí de alguna manera fue pionero en la radio. Bueno, en ese época que eran principios de los 90 nadie decía un albúr en radio. Claro. Sí, como eran los programas, que muevas. No puedes decir güey al aire. Continúo. Tenemos éxitos de los 90 al pasar. Sí, sí, no, no. Oye, decía canciones. Pero en ese momento el albúr entraba perfecto, o sea, no lo censuraban el albúr porque era un doble sentido. Pues, la ley de radio y televisión dice que no se pueden decir dobles sentidos en la televisión. Pero bueno, es México. Es imposible que no suceda, ¿no? Claro. Ahora ya los oyes en todos lados. Y de hecho, hay episodios del chavo donde de repente sale por ahí un albúrcito así sutil, ¿no? Muy fino. Pero era escandaloso. O sea, decías pinche, te cesaban, te multaban, no puedes decir güey en radio. Ok. Ya ahorita, igual bazooka y al pinche patín. ya cualquier güey puede decirlo. Para los de la corneta también, ¿no? No, ¿cuántos años tiene ya la corneta? Empezó en el 97. Ok. Estaba cumplir 24, pero luego nos tomamos un receso como de 4, 5 años que no hicimos y ahorita acabamos de cumplir 10. ¿10 en esta nueva etapa? En esta nueva etapa. ¿Y siempre ha sido la misma dinámica del programa? O sea, ¿siempre hay política, deportes, o cómo comenzó muy distinto a lo que es ahora la corneta? Queríamos hacer un noticiero en el cual solo hubiera cosas divertidas. Ok. Y hay un periódico en Argentina que se llama El Clarín, que también se llamaba así El Clarín, el periódico en que trabajaba Peter Parker, el hombre araña. Exacto. Y entonces dijimos, bueno, eso en inglés se dice The Viewroom, que en español es la corneta. No, es la corneta, cabrón. Soplas y me pregues. Sí, exacto. Qué cagado. Y luego incursionaron en la televisión, ¿no? Con Planeta 3 a chaleco. Sí, ya habíamos hecho cosas antes. Habíamos trabajado con Memo del Bosque en Telequita, en una mamada horrible que se llamaba El Planeta de Cabeza. El Planeta de Cabeza, güey, cierto. Sí, sí. En las épocas en las que estaban ahí El Burro y estaba también Omar Chaparro. El Black and White era el de Omar Chaparro, ¿no? Sí, y a ellos les iba mejor que a nosotros porque ellos tampoco se drogaban antes de entrar al aire. Por echar el planeta de cabeza. Fue una muy mala época, pero la verdad, sí. Pero sirvió, sirvió para lo que es ahora. En el estacionamiento de Televisa, sí. Sirvió para lo que es ahora. Vamos al aire. ¿Qué importa? Y La Corneta, sirvió todo eso de alguna manera, ¿no? Sí, ha ido construyendo a lo largo de los años y la verdad es que no me puedo quejarme, la he pasado con mi mejor amigo diciendo puras pendejadas con el santo día cagado de risa. Oye, sí es cierto que la marihuana te ayuda también a expandir un poco tu pensamiento y es creativo. Es que tengo un amigo, digo, la verdad, no quiero, lo conocemos los tres. ¿Tú nunca has fumado de vuelta? Nunca. ¿Lo conocemos los tres? Te lo juro. Y ahorita que me retiré, ya puede ser, Oye. Para que sea morisimo. Escucha, escucha. Conocemos nosotros a este cuate y él me dijo, a mí, me lo afirmó, yo cuando necesito un proyecto creativo o cuando me están, estoy encargado de algún proyecto en el que necesito utilizar mi creatividad al máximo, me fumo un churro y me llegan las ideas en chingas. Pues cada quien. A ti no. Yo creía eso antes, pero después me di cuenta que trabajo mucho mejor y sabes mejor los programas y no estoy ni pedo, ni coca, ni pacheco, ni nada. En esta etapa de la corneta, de los 10 años que llevan, ¿en algún programa has llegado o borracho o pacheco? Solo hubo un aniversario que te acuerdas que estaba Esmeralda Palacios con los dos años. era la productora. Creo que era el segundo año el aniversario y llegó con unos brownies de mota y unas gelatinas de vodka. Entonces dije, ay, pues son dos horas de programa, me las he hecho. Puta madre, a la mitad del programa yo ya estaba... Eduardo, Eduardo. Yo de repente sí, si fumo, me gusta ver una peliculita o leer un libro o así, pero estar hablando y trabajando me da muchísima flojera, es mucho mejor no hacerlo. Ok, y de hecho, le recomendamos a todos los chavos que estén escuchando esto, por favor, no lo hagan. Háganlo que se les eche un huevo. después de los 21 años ya pueden ser. Que su tía Moisés, ¿sabes? No, después de los 21 años, porque antes de eso está comprobado científicamente que las neuronas... No, y aparte... Aquí estamos en adultos, ¿no? Sí, pero también hay de repente chavos que ven también... Si tiene menos de 21 años, métanse el dedo, por favor. Sí. O hidropónico, ¿no? Donde ustedes quieran meterlo adelante, por favor. Pero si se van a meter el dedo en estas épocas de COVID, también siguen así. Muy bien. Sobre todo después. Porque la prueba china ya también entra por ahí, por ahí, por ahí. Sí, así es. Oye, perdón, Miguel, hay grandes parejas en la historia del mundo del entretenimiento, del deporte. Jordan Pippen, este, Messi, Iniesta, Viruta y Capulina, en la radio... Y tú que hay petaca, Guarachín y Guarachón. Adal y Jordi, güey. No, ya, pero una pareja explosiva en el... Sobre todo en la radio y así de ácido son tú y el estaca, güey. Ah, por favor, ¿no? ¿No? O sea, porque ha habido varios programas, ¿no? Está Dispara Margot, Dispara, muchos que han tratado de emular con su estilo, pero si tú preguntas, oye, un programa de Esmael, a la mente luego, luego viene su nombre. Y los ratings están también muy... Nos va muy bien, la verdad, tenemos la fortuna de vivir en un país lleno de nahuales a los que nos gustan las mismas mamadas que nosotros. Entonces, eso ayuda mucho. ¿Sabes qué? Creo yo cuál es el éxito del programa, es que los dos son güeyes con una inteligencia importante, ¿Por debajo del promedio? No, no es por debajo del promedio, aunque ustedes se cansan de decirlo, pero la realidad es que sabe mucho de un chingo de temas, o sea, prácticamente todo. Es que somos viejos, cabrón, tengo 51 años. Pero güey, hay viejos de 51 que no saben ni madre, güey, que no tienen ni puta idea de nada. Que hacen aeropuertos en donde no se pueden hacer. Son otras cosas. A ver, espera, no, pero pueden hablar de lo que sea, de deportes tal vez no, de deportes sí, pero de deportes, por ejemplo, el está casi es muy limitado su conocimiento al box, pero pueden hablar de política, de cultura general, de medicina, de cualquier tema, saben de drogadicción, de alcoholismo. El viejo, el diablo por viejo, se te va acumulando, aunque no quieras, te van quedando las cosas. Y generalmente tienen opiniones muy válidas, opiniones que los respaldan, como dices tú, experiencia o datos y demás. Cosas de los cuales de verdad sorprende mucho también a sus radioescuchas, lo cual es sumamente interesante. Y enamora. Así es. La inteligencia enamora. Ya me están poniendo nervioso. La inteligencia enamora y es precisamente donde queremos llegar. ¿Cómo estás en el amor? En esos momentos ¿cómo te encuentras? Es neta que vamos a hablar de eso. Nada más preguntar cómo estás en el día. Sato contigo y con lechuga hablando de... Ya vimos tu anillo dorado, güey. Sí, sí. Vuelo bien, vuelo bien. ¿Qué tal te va, güey? ¿Qué tal te va? ¿Bien? Pues la verdad soy muy feliz. Estoy pasando una etapa increíble de mi vida y que no me lo esperaba, la verdad. ¿Hay acción en tu casa? ¿Perdón? ¿Hay acción? Hay hacks. Hacks, exacto. Hacks. Ayer la vi. Ayer la vi, güey. Pero pues también hay acción. ¿Para qué? Claro. Sí, también. Por supuesto. Y a la Sofía anunciando a Haas. Sí, son comerciales un poquito. Chingón, ¿no? Tú eres experto en comerciales. Hermanos Vázquez, ¿no? Fue tu... Sí, hice como... Literalmente como mil comerciales. ¿En serio? ¿Mil comerciales? Ojalá que te hayan pagado bien, güey. 15 años fui su imagen. Sí, le estoy muy agradecido. Qué valiente. Y ahí no te permitían alburear, güey. No, 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 no. Ahí eran serios. Los comerciales eran serios. Hay un lugar, claro. De verdad, si estoy en la cena de Navidad con mi mamá, no me estoy albureando. Claro. O sea, hay que saber cuándo y dónde, ¿no? ¿Y si está destaca? Tampoco. ¿Se comporta el cabrón? ¿Se sabe comportar? Si estoy yo en una cena con los papás de José Ramón que quiero mucho que son algunos segundos padres, pues no me los estoy ahí, este, ¿no? Lo sabemos comportar. Sí. Oye, he estado también contigo en reuniones en donde también se vale de todo. Sí, es una persona seria, ¿no? Es una persona seria. En realidad sí lo soy, güey. No parece. No, pero sí. Oye, en tu lado oscuro te has llevado muchas mentadas de madre de mucha gente a la cual por el programa, por dar notas, nos has dicho ninguna mentira. Son verdades que a lo mejor no les late a... ¿Cómo es el tema de sobrellevar? Mira, yo ya me he llevado tantas mentadas de madre en los últimos años, pero sobre todo por mi hermano que tuvo un paso por la política un poquito notorio. Un poquito. Y pues la gente se deja ir, ¿no? Digo, ¿yo qué? Yo ni tengo que ver con su carrera ni nada, ¿no? Lo quiero muchísimo y me llevo muy bien con él, pero no tengo nada que ver con la política, ¿no? ¿Nunca te interesó? No, nunca. Para nada, absolutamente. ¿Nunca se te acercó a algún partido político a querer... No, adiós, gracias. No, la verdad no es lo mío. Lo mío es estar haciendo chistes de la política. A ver, si se acercara un partido político con un proyecto serio, serio, o sea, con un total apoyo, entraría solo. ¿Para qué? ¿Para que me manejan como chiste? Eso, eso, huevo. O sea, me van a poner ahí porque yo soy diputado, llevo a la Cámara de Diputados. ¿Me van a dejar presentar iniciativas? Exacto. Si llegan y te dicen, ¿sabes qué, cabrón? Sabemos de tu capacidad, sabemos de lo que puedes aportar al partido de la sociedad. Estaría creyendo en Santa Claus, güey. Estaría creyendo en Santa Claus. ¿Tú crees que Paquita la del barrio ahorita que es candidata? No. Que dice, yo no le entiendo esto de la respeto. Ella lo dice, yo no voy a ser ni madres, van a ser ellos que están atrás. Y lo mismo son prácticamente todos. Prácticamente, pero sí hay alguno que otro que realmente Yo creo que con Temo ya le está agarrando la onda, ¿no? Por ejemplo. Sí, sí, ya. Ya que va de salir a eso. Pues quién sabe. ¿Va para la grande? Pues yo digo que va a intentarlo, ¿no? Sí, yo digo que sí. Y en una de esas, en una de esas el Temo... Yo no lo sé. Yo no sé si el alcance para llegar a la... Para el huevo va a ser presidente. No lo sé, no lo sé. Yo no sé. Honestamente, yo no sé si el alcance. Todos tendremos nuestros diferentes puntos de vista. Sí me gustaría cambiar la política de este evento, pero yo creo que siendo yo quien soy, está muy difícil porque me van a jalar porque soy una figura pública, no porque confíen en que puedo yo hacer algo interesante. Pero aunque fueras cualquier hijo de vecina, la política está muy amañada y muy... Bueno, yo te puedo decir, cualquiera puede llegar, porque en mi familia no había una sola persona en la política. ¿Qué estudió Luis? Derecho y economía. ¿Iba encaminado para eso? Sí, desde niño él quería ser político. ¿Es igual desmadroso que tú? A veces. ¿Sí? No, en realidad es mucho más serio. O sea, él estudiaba, teníamos unos pedos porque él tenía examen en el ITAM y yo estaba con el estaca y uno llega a decir que peda en la casa. Y luego decía, tenía examen a las ocho de la mañana y se paraba y nos bajaba los fusibles. Y nos emputábamos y le mandábamos cubas ahí. No, pero mira, afortunadamente le fue muy bien a él, ¿no? Después de todo el desmadre que le hicieron. Sí, sí, deja estudiar. Vale la pena estudiar. Oigan, es que... Una pregunta, pregunta seria, güey. ¿Es genuina tu... tu, este... solidaridad con la 4T? ¿Es genuina tu defensa a todos los que trae impuestos? No, no, espera. Lo que pasa es que yo me hago esa pregunta. ¿Dónde cambia estopa? Yo me hago esa pregunta, güey, porque la dinámica con el estaca es muy buena en la radio. Digo, hay mucha gente a lo mejor que no le gusta, hay otra que le interesa mucho y los escucha precisamente por esa... esa lucha que hay entre ustedes dos, pero ¿es genuina realmente, güey? A mí me parece que México es un país plagado de desigualdades. Históricamente se han visto beneficiados siempre los mismos y los más jodidos no tienen ninguna expectativa. Había una profunda desilusión en México y yo creo que hacía falta que alguien llegara a sacudir las estructuras del país como lo está haciendo a los mando a eso. Eso nos queda claro. Que tiene un discurso que yo creo que nadie está en desacuerdo con que primero los pobres y demás. No, el discurso es muy bueno. El discurso es buenísimo. La ejecución la ejecución él entenderá lo que está haciendo. Yo la verdad no lo entiendo pero creo que era urgente y que mientras más se sacude y se sanguelote en México más saldrá el polvo podremos barrer y tendremos algo mejor. Yo creo que no podíamos seguir por donde íbamos. Yo creo que también la gente en México estaba ya muy cansada. Estábamos muy cerca de tener un problema de insatisfacción social que se expresara de formas a lo mejor no muy agradables. Y esto le dio un desahogo a la gente la gente está contenta con el presidente 7 de cada 10 mexicanos lo apoyan y lo quieren y no sé cuál sea el resultado pero prefiero lo que está pasando haber seguido por el camino que viene. Ojalá mira lo que es una realidad es que todos independientemente si apoyas o no apoyas esta transformación este nuevo proyecto político que arrancó hace un par de años la realidad es que todos lo que queremos es que le vaya bien a México sin duda alguna que digamos todos mejor exactamente y ojalá que lleguemos a ese punto sea quien sea quien nos lidere hacia ese lugar pero que lleguemos es lo importante que no se quede nada más en un intento es la idea ojalá que sí ojalá que lleguemos a eso yo creo que le vaya bien a México en el quinto partido eso es otra cosa también ojalá que lleguemos a un quinto partido y si ya dejemos de hablar de política Eduardo ha llegado el momento de llegar a la primera dinámica del día son dos la primera dinámica vamos a ver qué tal te va yo confío que te va a ir bien en esta primera dinámica porque eres un cuate inteligente y de conocimientos vastos en la segunda en la segunda no sé pero en la primera yo creo que te va a ir muy bien estoy en desvío debo decirte que ya hay un récord puesto por el invitado que estuvo aquí antes que tú ¿quién fue? el wherever tomorrow imagínate tiene el récord tiene el récord ahí te va te vamos a hacer cinco preguntas hay cuatro categorías te vamos a hacer cinco preguntas es una máquina de toques ya la conoces no son mis toques favoritos pero pues es una máquina de toques hay otros que me gustan pero esta está buena a ver ahí te va te vamos a hacer cinco preguntas tú vas a decidir la categoría una pregunta de opción múltiple además va a ser más fácil tenemos deporte sexo historia y entretenimiento así es y cultura general vas a tener la oportunidad de escoger la misma categoría dos veces le metemos una de cultura general y ya se acabó ¿tienes ahí? sí tengo una de cultura general que le quiero hacer a Eduardo entonces este si contestas correctamente tú nos vas a dar a nosotros toques si la cago ok si la cagas nosotros te vamos a dar toques a ti venga y vamos a arrancar en el uno cada pregunta correcta le vamos aumentando tú a nosotros si fallas le vamos aumentando para ti ok así que vamos a arrancar con la primera pregunta Lelchuga si quieres ¿qué categoría te gustaría? me da igual empezamos con deportes ¿no? dale por ahí es fácil dale dale te voy a preguntar esa no es fácil lo siguiente dice la pregunta José Mario Dos Santos Mourinho Félix mejor conocido como The Special One si lo vico sabes quién es pero Mourinho ok tiene dos actores favoritos que dice son su inspiración me dejes que vea el celular ¿quiénes son estos actores? ¿inciso A? ah es opción múltiple Eduardo tranquilo tranquilo los ídolos actorales de José Mourinho que sirven de inspiración muchas veces no había una pregunta más babosa algo que nos importaba menos de eso se trata preguntas babosas estúpidas ¿inciso A? entonces deja la babosa Juan Ferrara y Fernando Columbre no inciso B Tom Hanks y Leonardo DiCaprio podría ser inciso C Arnold Schwarzenegger y Silvestre Stallone inciso D Anthony Hopkins y Sean Connery D la respuesta es ¿estás seguro de tu respuesta? ok la respuesta es correcto correcto chingada lo bueno es que lo bueno es que ya llevas me acabo de acordarme es que fuiste un programa mío ahí en Televisa ¿te acuerdas? los guayabazos gran programa yo me acuerdo de una pinche yo me acuerdo de una baloniza y una jitomataza que le pusimos a el peor insulto que me han podido dar en este artbot me lo hizo este cabrón y me dijo que yo era el Jordi de Jordi ¿te acuerdas güey? ¿ya te acuerdas güey? ¿ya te acuerdas güey? le dijo varias veces a ver vamos a tocar entonces en el 1 en el 1 porque acertó pero tienes que agarrar uno solo espérate que te esperes y es en el 1 porque no te has manchado porque si no nos vamos a manchar contigo no, no, no de todo modo te lo pones en el 0 y te vas al 1 directamente ¿ok? y son 5 segundos tenemos que contar 5 segundos ahí dale tan tan para Maya y mamada que eran esos dos güey para darse la manita dale todo para esto era lo que queríamos era lo que queríamos bueno al 1 vamos ya 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 Eduardo amo los silencios en cómodos estos momentos así dale ya güey por favor Eduardo si no le das güey ese es el 1 un cunito mira un cunito es el 1 a ver ahhh madre bueno ok listo güey pero esta es una complicada porque este güey tú así lo quisiste Eduardo ahí te va como dijiste que te vale madre que este que categoría quieres gel ahí te va este es de cultura general güey antibacterial sí esta es de cultura general ok en el estado de Zacatecas existe una población que se llama Tierra Blanca Tierra Blanca Zacatecas se ubica en el estado como ya te lo dije del norte del país ok ajá cuál es el total de habitantes de Tierra Blanca Zacatecas inciso a ahí te va inciso a 2,525 habitantes inciso B 5,830 qué es esto inciso C 2,327 inciso D 2,825 B B la respuesta es inciso inciso C inciso C 2,327 habitantes de los cuales 1,140 son hombres pero es que eso no lo sabe nadie más que los que viven en Tierra Blanca Zacatecas que te dije eso no es ni ellos eso no es una pregunta de cultura general por supuesto que sí por favor un azar ay hijo de la chingada concédeme los valores ok oye sí sí pero espérate porque a mí me toca doble ustedes se la reparten por eso es en el 1 en el 1 es en el 1 sí hubiera salido la estaca para que se la repartieran ustedes dos para agarrarles su manita ahí te va entonces vamos a arrancar en el 1 porque si perdiste la primera pregunta hubiera sido el 2 de una vez ¿no? ándale cabrón no está bien 1,2,3,4,5 se acabaron 5 segundos no mames que eso fue en 1 sí, te lo vuelvo a poner ¿qué quieres más? a ver, dale 2 espérate, espérate ya más dame más dame más de aquí nos vamos a ir entonces como ya viste que soportaste te vamos a ir a más muy bien pregunta número 3 lechuga pregunta número 3 que va a ser de historia ¿no? esto está fácil dale, dale fíjate bien a ver si hice bien esta esta pregunta el taco nació cuando Hernán Cortés festejaba con sus subordinados en el que se ofrecía carne de puerco y vino los mexicas no comían tortillas ellos acompañaban la comida con caldo como si fuera pozole y a falta de pan le dieron a Hernán Cortés tortillas de maíz para acompañar la carne de puerco y en ese momento se originó el taco y también el dicho inciso A un taco al día es la llave de la alegría inciso B fuimos la salsa perfecta en el taco equivocado inciso D de lengua me como un taco inciso D a falta de pan tortillas yo me inclinaría por a falta de pan tortillas porque esa es la circunstancia ¿no? claro una pregunta muy fácil te la estoy regalando pregunta correcta exactamente respuesta correcta ahí les va del 2 es en el 2 nos toca en el 2 pero esto llega hasta hasta el 9 es que está muy fuerte 140 volts en el 9 o sea se puede ocasionar un paro ok nos vamos al que nos gusta nos vamos al número 2 mi querido Eduardo cuando gustes por favor hay dos respuestas correctas una equivocada si la está gozando tienes que contar 5 segundos ok voy voy 1 2 3 4 ay hijo de su madre si está buena está cañona bueno el siguiente el siguiente vamos a ponerlo en el 3 4 pilas doble A y da este pinche toque sí puedes creer así es ahí te va está más duro que los toques de Facundo entretenimiento entretenimiento que son fuertes son fuertes es entretenimiento qué tal andas con las películas de Disney pues tengo una hija de 13 años las he visto casi todas ok bueno esta es una pregunta relacionada con esta empresa y esa está muy fácil esa no te la voy a hacer mira la que salió salió ahí está qué película fue filmada en blanco y negro estrenada en el 2011 está fácil hace algunos años hace no muchos inciso A el artista el artista inciso B un método peligroso inciso C media noche en París es el artista es que puta madre también güey o sea bueno te dije que iba a ser sencilla güey me gusta mucho el cine estudié dirección de cine en la escuela de cine el número 3 en eso es todo y nos invitas sí a la premier con mucho gusto por eso yo te voy a dar no más güey primera parte a qué pensar ahhh bebé puto cuéntale cuéntale uno dos tres cuatro cinco hay que pensar que actuar no güey si lo que queremos que hagas es una película de calidad entonces a la premier güey por favor pero un cameo si estaría chido ¿no? ¿no está? sí nos apuntamos Lechu déjame hacer esta por favor güey tiene que perder en una güey mira esta de alguna manera es relativamente sencilla porque acabo de espérame que pierda güey te voy a decir por qué acabo de hacer una nota contigo en el programa en donde te pregunté acerca de nombres chistosos de equipos de fútbol también se los dije ¿no? ok esta va más o menos en relación ok ¿cuál de estos no es un equipo real de fútbol profesional? ok ¿cuál de estos no lo es? ¿listo? ahí te va el primero y no te voy a preguntar los que ya te dije porque si no vas a saber ok limón fútbol club inciso A ok inciso B tía blanquita FC ok y el número pero espérate son tres y el número inciso C no son cuatro inciso C cuervos del fin del mundo ok inciso D es el parrillas one yo voy con tía rosita tía rosita tía rosita ¿seguro? sí ok equivocado porque era yo dije tía blanquita no era tía rosita es lo mismo no es lo mismo tía blanquita ¿existe tía blanquita? ¿existe tía blanquita? ¿en dónde? ¿en Costa Rica? en Costa Rica chistico tía blanquita ¿has visto las direcciones de Costa Rica cómo son? ¿cómo son? vivo en la tercera curva después del llano junto a la palmera número 3 te lo juro con eso saludos a la ajuelense ay me estoy cagando de la risa porque la neta sí la finó mira qué decente no puedo hacerlo no puedo hacerlo la neta te quería chingar pero la verdad no ¿existe cuervos del fin del mundo? ¿existe cuervos del fin del mundo? ¿quién le pone el nombre de su tía al equipo? cuervos del fin del mundo neta güey va a ser 4 ¿no? es en el 4 güey no es en el 4 güey hicimos el 3 ahorita antes de la corta pregunta no y aparte a ti no 4 de 5 ya fueron 5 preguntas a ti no 4 de 5 va a ser actualmente en el segundo lugar de esta dinámica solo por debajo de whatever tomorrow así que al 4 por favor Eduardo cuéntale los 5 segundos rápido güey no se lo hubiera hecho tú me dices ¡ay no seas mamón! cuéntale güey apágale pues apágale no seas mamón ¿sí te estaba ¿sí te estaba ¿sí te estaba haciendo la mamada? ¿sí te estaba ya? oye pero por lo menos ¿cómo sale tanta corriente de esto con 4 tristes pilas de doble A güey y sabes que lo bueno es que por lo menos te pudimos dar un toque a ti te tocó leve pero bueno tanto es que se ha dado de subida ¿qué querés decir? no más déjame calarle ¿quieres calarle? ¿quieres que te le pongo? te lo voy subiendo tú me dices hasta donde yo te digo pero leve que quede claro que él ganó la dinámica ahí está en el 1 ok ahí vamos al 2 aquí está no hay duda si tú me dices que pare para hoy este es el 3 a ver dale al 4 ahí vamos al 4 sí sí se empieza como que a quebrar a ver el 5 huevo si me están enchocando ya 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 bájale cabrón madre el 6 está cabrón no hemos llegado al 6 lo que vamos a ver en el próximo mitad es del 1 al 3 del 3 al 5 y chinga a su madre el del 6 está muy rudo pero no me quiero ni imaginar del 10 9 es el máximo son 140 volts es un electroshock bueno pues esto fue prueba superada prueba superada esto fue el preguntoques y nos vamos a la segunda dinámica Eduardo que ya es la última esa es allá afuera es el Moimu Challenge así que listo para el Moimu Challenge como andas con los pies bien ando bien con los pies trato de ir vámonos al Moimu Challenge gracias y el Moimu Challenge comienza en 3 2 1 vamos Eduardo toma rato ay uno más uno más chingado madre 4 3 2 1 último 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 ay me lleva nada tendré que esperar hasta el próximo América Pumas para desquitarme de aquel balonazo que me dio este ojete y espero que quieras apostar porque ya no quieres apostar el puesto ya está no él es colaborador de la corneta primero te dice estaca después dice que ya para no mames pinche bazooka está todo tarado si no mames pinche bazooka a ver ya es una vez en una América Pumas ya si gana América le vuelve a fusilar si gana Pumas tú me fusilas a mí aquí presente con este equipo de producción para redes desde ahí al paredón de entrada no le voy a dar ahí te va Moisés es el poste eso es lo que va a pasar ahí te va claro por supuesto además yo me comprometo a que solamente lo puedo hacer con la pierna izquierda ya sé si si yo gano te fusilo pero con una raqueta y una pelota de tenis ok pues yo si juego tenis y yo también puedo hacer lo mismo y no tú me das con el balón no yo con la de tenis también este güey piensa que yo no sé jugar tenis con la de vengo hay que ir al pezbolista no no mames ahí si no ¿juegas tenis? si por supuesto que juego tenis cuando quieras Eduardo y que también juegas tenis me defiendo bueno está el reto del tenis yo también juego tenis pues ya la chingada vamos a jugar tenis ya pues vamos a la chingada a jugar tenis muchísimas gracias muchas gracias por haber estado con nosotros Eduardo gracias por haber estado aquí con nosotros chingón nos vemos en el próximo programa de Muy Mutale ¡Gracias!